A Carvajal La tiene Gareth Bale El cruce que ya está esperando Cristiano Le pega, goooool Es el gol que nos pone en ventaja Hay que decirlo Marito, en estado elegante Es un centro espectacular desde la derecha Mario Hasta yo volvería a ser goleador si este jugara conmigo Cuando tenés uno que saca bien los córneres Y otro que cabecilla mejor